buenas tardes vamos a hablar al twister poco ha salido esta semana pero que llevo ya un mes con el juego que es del 2022 me imagino saldría en pc o en alguna otra plataforma con anterioridad creo que había embargo seguramente habré superado la fecha bastante así que bueno es un juego de yusuzuki que es un juego sobre raíles al final otro más en su larga trayectoria y a ver qué tal no 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 De momento he visto que la música tiene una fuerte presencia Hasta el punto de que solo se oye eso Música No he escuchado todavía ni un efecto de sonido ¿Qué tal ya ya no? Música Música RoboQuest es un juego Música Música Práctica Música O sea que cuando tú apuntas se mueve La música es muy Queen o muy Freddie Mercury No me han dado RoboCop No me han dado RoboCop Ni me lo van a dar eh Ya no lo espero vamos No me han respondido que es lo más gracioso Está ahí como en Música 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 No le he pedido tampoco a Música 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 juego. Se ve bonito. A lo mejor un poco simple. Ya imagino que tendré que intentar clavar el 100%, que ya lo he perdido. Será la gracia del juego. Salva el planeta masacrando toda su fauna, ¿no? ¡Poder mía! Esta ya nos ha pegado. Sí, ya. Claro que lo puedo pillar, pero... Ya lo pillaré, ¿sabes? No lo voy a pillar al precio full. Sí, eso no me preocupa. Claro que lo puedo pillar. Puedo pillar ese, puedo pillar también el modo de Warfare, puedo pillar muchos juegos, puedo pillar consolas, puedo pillar patch, puedo pillar un elite que salga, una portátil que salga en el futuro, una funda para la consola. Es dinero, al final. Entonces, por pillar, me pillaría todo el catálogo. Pero, oye, hay que saber, ¿no? Cuando pillan las cosas. No es un juego que me pillaría, por ejemplo, el Robocop a full price, ¿eh? Hay juego que sí, pero en este caso, pues no. No porque sea malo. No porque sea malo, ojo. Muchas gracias, Marvin. Creo que está la musilla quizás un poco alta, ¿no? Si no porque... Oye, no se puede con todo. Pero bueno, el Robocop en cuanto caiga alguna ofertilla, pues se pilla. Ya está. Lo que no sé son los corazones estos que tengo aquí arriba, los amarillos, es la vida, ¿no? Y los rosas son... las vidas. Las vidas. No, no, no. Es de grabarte juegos. Que va, que va. Que va, que va, que va. No te desgraba ni la comida. Te vas a desgrabar los juegos. Si es para venderlos, sí. Yo no facturo, ¿eh? Las olas jugadas. O sea, no es... No tengo tienda para venderlos. O sea, no me vale eso. No cuela. O sea, no me vale eso. O sea, no me vale eso. O sea, no me vale eso. La música, te digo, es muy, 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 muy Queen, ¿eh? Muy Queen o muy Fred Mercury, casi diría más. Estaba aquí toda una vida, sí, sí. Claro, es que tampoco... Fíjate, aquí... Aquí la perspectiva es pura de... De montados en el pollo este, en el dragón, ¿eh? Muy paz el dragón. Con los descuentos de empresa. Los juegos físicos con los descuentos de empresa. A mí más baratos, no. O sea, hombre... Los puedo comprar como tienda, sí. Pero yo es que no los compro como tienda. O sea... Hay mayoristas, ¿vale? Hay mayoristas. Yo no me voy a comprar la... No me voy a comprar la edición física del... Tengo que mirarlo, ¿eh? A cuánto está. Pero... El IVA. Te das cuenta es el IVA y un poquito más. O sea... Y tengo que mirarlo, ¿eh? A ver si el mayorista que yo tengo ahora de... De las... De la informática, digamos. De las piezas y los componentes de PC que a veces... Vende consolas y... Y vende juegos. A ver si lo tiene. Pero bueno, que me va a salir... Treinta y pico euros. Cuando esté aquí a treinta y pico en digital lo pillo. Y ya está. Lo que pasa es que Skyhimer... Pues bueno, sí... Comprará muchas ediciones físicas. Muchas de coleccionista. Las puede usar varias veces. También vive en pareja. Los gastos los dividen. O sea que... Son otra... Otro tipo de vida, oye. Normal. Pero vamos, que los juegos... Si te cuestan setenta pavos... Pues creo que te quedan a ti a cincuenta y cinco, ¿eh? Unos cincuenta y cincuenta y cinco euros se te quedan a ti, ¿eh? No te creas que el descuento es tan gordo, ¿eh? O sea que... No, cuarenta no. Cuarenta no. En la vida. ¿Qué va, qué va, qué va? Cincuenta. Cincuenta me lo creo más. O sea... Tú ponle que te queden limpios a ti para tú vender el juego como mayorista. Te quedas en nueve euros de beneficio. Una vez que le añades el IVA. O sea que... Es lo que sacas por juego, ¿eh? Como tienda, ¿eh? O sea... Cuarenta pavos te puede salir algún juego en concreto, pero vamos. Había mayoristas que... Digo mayoristas. Republishers que le dejaban más margen. Pero bueno. Tú mira el cambiazo. Tú mira lo del cambiazo en el Mediamar. ¿Cuánto salen los juegos con el cambiazo? Pues ese es el... El precio del cambiazo, más o menos, es lo que le sale a ellos al juego. O sea que... Y ellos son mayoristas, ¿eh? Ellos compran como mayoristas. No compran como tienda al final, ¿no? O sea, compran como si fuera un game, quiero decir. Pero el precio que te ponen normalmente con el cambiazo los juegos en Mediamar es lo que le cuesta al game los juegos. Para luego sacar el beneficio de ello. Pero cuarenta pavos un juego sesenta. ¿Cuánto salvo? ¿Cuánto salve lo que hace? ¿Cuánto salve? ¿Cuánto salve? Puig. ¿Cuánto salve? ¡Gracias! No sé, esta fase es bonus, me imagino, ¿no? Porque... Sí. Bonus stake. Me he dejado, me he dejado. Pero bueno, nos han dado vida. ¡Gracias! ¡Gracias! No me mata gracias, que en la práctica nos enseñen a esquivarnos como diciendo, vale, vale. No me mata gracias, que en la práctica nos enseñen a esquivarnos como diciendo, vale, vale. Estoy por hecho que las entendíos. ¡Gracias! Así que luego, si te matan, que sepas que sabías esquivar. Y no, está claro. Luego nos viaja en otro modo explicado. Pero que estos juegos es como... Lo lleva haciendo desde el AfterBunder. Yo creo que AfterBunder también era de Yusufuki, ¿no? Porque lleva haciendo el mismo juego toda la vida. Pero toda la vida, ¿eh? Pero toda la vida, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la última vida No sé si ahora continúes Supuestamente no, ya verás Lo que no sé luego con las estrellas que podremos comprar Bien ¡Gracias! 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 pero y 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 hay que atacar en el punto crítico no para daño masivo un punto débil y 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 como que juego de prueba y y y y porque iba a cambiar a dar los tickets por estrellas no sé seguramente tendría que comprar con los tickets algo de esto no sí porque ya se me ha quitado lo de la prueba por nada y 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 para esto son las estrellas en este juego tiene pinta de que es un poco ha salido móviles y si no las gays las gays no la americana es un juego que salió móvil es un juego que salió móviles y se ve que jugando diario lo comprabas tiempo y cosas de estas tiene toda la pinta de que es de estos por la manera en que te da las recompensas y dale ahora creo que desbloqueado cosas que interesan como lo de fijar aumenta el número de objetivos que puedes fijar ves esto está bien porque ahora ya puedes matar mucho más del tirón no es que tú fíjate troco no se han dado aquí estrellas a lo mejor yo te he tirado dos meses jugando a la versión del móvil para esto se activa automáticamente cuando está baja la salud ya ves tiene que ver ahora aceptar de otro gran y vidas no sé si nos han dado yo creo que también no aumenta tu salud ya ves vida nos están dando pero para aburrir música música de ballet de valencia ellos qué malo quede tu equipo que puede llevar ahora mira de más de todos los trajes sexualizados que le puedes poner ahora al personaje impresionante y las alitas ¿para qué son? es que no sé mira, he obtenido todo eso las alitas no sé para qué son, ¿eh? a ver, vamos a probar esto barraca de destroy el sonido de valencia barraca barraca destroy ¿te imaginas? del malice salió del directo, ¿no? bueno, ya está pues porque estaba muy sexualizado de todas maneras las cosas que le he puesto no se han quedado, ¿no? ni los peinados, ni los trajes, ni nada o lo mejor es que la fase extra no nos aplica oye, macho, ¿cómo te ponen aquí, tío? en esta fase pues, cada vez cada vez se va apareciendo esto más a la música de barraca destroyed, ¿eh? porque los atuendos que hemos desbloqueado son un poco chimobayo, ¿eh? la verdad esta es la historia de mi vida yo nací todos los atuendos me pero todos los atuendos me 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 también podemos ya no puedo tener nuevo tengo el súper slow muchas cosas ahí y las hemos sacado vale yo creo que si ahora empezamos con dos vidas más dos vidas más y que tenemos no 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 Ya empezamos a disparar, pero creo que es hecho, aparte de matar a todos. Y el botón de ralentizar aquí, ese no lo hemos comprado al final, ¿no? Por lo que se ve. Y el escudo no sé si lo diríamos. No veo yo que funcione ningún otro botón. No, no, no soy yo. El capital he estado una vez. Estuve una vez y porque conocí a la parca coches. Conocí a la parca coches. O sea, si no, ni voy tampoco. Encima fui para allá y me hicieron quitarme los pendientes. Imagínate. Digo, ¿qué clase de discoteca es esta, tío? Muy pija, muy pijo. Muy pijo eso. En ese ambiente no me gusta nada. Pero yo por Madrid, por Madrid, sí. Además, a discotecas no han sido más de pubs. Y en todo caso... ...de otro tipo de discotecas, ¿eh? ...y de... y de sitios. Bueno, pues ya está. Ya está probado. Ya está enseñado. Yo creo que está bien el juego, hombre. Está bien. No sé qué precio tiene. Ahora mismo. Juego de Yusuzuki. Bastante representativo. Y el Twister. Lo que pasa es que este hombre va... Fíjate, ¿no? Para lo que me ha quedado también, ¿no? Yo creo que este juego ha salido de... O viene, ¿no? Proviene de móviles o de portátil. No lo sé. Porque se... Creo que salió en el 2000... En el 2022. Creo que salió. 25 pavos. Cuesta. Vale. Y... Bien. Divertido. Salió el día 10. Estamos a la 11 ya. O sea que... Un nuevo juego sobre raíles. Del legendario desarrollador de títulos arcade Yusuzuki. Princess A.R. Y ayuda a defender su planeta natal. Leer. Además, es una gran escala de Vanguard. Recuerda. Sitosas sagas P.S. Harrier. Sí. Claro. Entre otros. El modo turbo. El boss rush. Hombre. Yo creo que con lo que nos han dado de vida... Por lo menos una fase más avanzaríamos. Con lo que nos va dando de vidas. Con lo que nos va dando de vidas. O sea que nos va dando de vidas. Lo siento. Gracias.